Festival Peruano de Nagoya 2010 Un gran evento se celebró este sábado 31 de julio celebrando las fiestas patrias peruanas por tercer año consecutivo el Nagoya Club Social organizó este festival peruano de Nagoya celebrando las fiestas patrias del Perú el evento tuvo la participación de diversos grupos de danza y música folclórica reconocidos artistas también una banda de rock y hasta un grupo de regatón además tuvo la participación de empresas y microempresarios que expusieron sus productos y servicios a los presentes y por supuesto no podía faltar la deliciosa comida peruana con un sector especial para que los visitantes disfruten cómodamente el placer de saborear un plato peruano los organizadores nos hablaron sobre la realización de esta tercera versión bueno, a diferencia de otros años hemos tenido bastante participación de la comunidad peruana especialmente la comunidad que mayormente no sale a Nagoya, gente que viene de Seto de Comaki de Nichio y que viene a participar no solamente como como persona que quiere deleitarse de la comida peruana sino bailando, danzando, haciendo un montón de cosas y eso para nosotros es muy importante sí, siempre apoyando a Carlos Gamada que tiene una visión muy buena de la comunidad latina aquí en Japón mostrando siempre que los latinos unidos podemos hacer muchas cosas podemos hacer eventos muy lindos mostrar una buena imagen a los japoneses que es lo que siempre buscamos quisiera recordar a toda la gente que tenemos este polo que es el original del festival latino lo puedes encontrar en nuestra página www.nagoya.peru.com un saludo especial a toda la comunidad latina de Japón y al portal MIE que siempre nos apoya muchas gracias buenas tardes y un feliz 28 de julio para todos los peruanos y deseamos darle todo lo que yo hago porque me gusta hacer el arte peruano todo empezó como un hobby que después fue siendo un poco de lucro para mí una ayuda para la familia por supuesto que es importante porque así también podemos nosotros enseñar nuestra cultura nuestras vestimentas que son típicas del Perú nuestros bailes y enseñar todo eso al mundo japonés que ahora estamos acá gracias a ustedes también es una manera de demostrar que todos podemos trabajar bien unidos en bien de nuestra sociedad en bien de la sociedad japonesa claro, como podrás apreciar tú no solamente hay gente peruano sino de todos los países y hasta japoneses también que es un gusto de verdad que sí me cuento como hay gente que le gusta estar con gente latina o que le gusta conversar le gusta saber más de cada uno tanto Brasil, Perú, etc. por el bien de la sociedad me parece algo magnífico que no solamente participemos participemos los peruanos sino que también participemos todos los latinos todos los latinos como Brasil Colombia que han podido apreciar y japoneses para nosotros que somos de Abrubello participar de eventos latinos es muy importante porque vamos a intentar traer productos que agradan al público latino y vamos a intentar adaptar nuestra empresa para productos que ellos gusten saber lo que ellos están procurando y no que ellos están achando en Japón procurar saber si lo que estamos produciendo les gusta o no saber si quieren que nosotros modifiquemos alguna cosa en nuestros lanzamientos de productos siempre intentando agradar a ellos y intentar hacer de nuestra empresa una loja que atiende a brasileños latinos japoneses todas las nacionalidades el escenario no descansó desde el mediodía hasta pasadas las 18 horas mostrando un espectáculo colorido de danza y música que el público agradeció coreando los temas y bailando al compás del festejo marinera cualicha y un sinfín de ritmos típicos que van que no sé que no lo sé o no y en el verano de tortura y música y en este下 para bailar en la porque no y así y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!